Así lo confirmaba esta tarde en su página web el club que posee sus derechos, el Sevilla, que le cede sin opción de compra. Prieto, de 27 años, era una de las prioridades para reforzar la saga tras el buen rendimiento que ofreció también cedido en el Jerez. Otro de los pilares para el próximo proyecto del Tenerife vuelve a ser Nino. Muchos han hablado sobre su posible marcha a algún club de primera, pero hoy ha sido claro al respecto. Quiere quedarse y concretar su ampliación de contrato. No estoy tranquilo porque sé y quiero intentar renovar aquí. En otro sentido te diría que si yo no tuviera la cabeza aquí, seguramente a día de hoy no estaría aquí. Hubiera forzado la situación y me hubiera marchado seguro. Pero yo me siento muy comprometido, muy apoyado por la oficina, muy arropado. Nino y sus compañeros no han entrenado esta tarde porque Arconada les ha dado descanso en una semana marcada por las dobles sesiones. Hay satisfacción por el nivel de los entrenamientos, pero también muchas ganas de jugar amistosos. El viernes llegará el primero ante el Marino, una buena ocasión para que se promocionen los canteranos. Es una gran ilusión saber que cuentan con uno para que lo suban al primer equipo. Estoy trabajando con muchas ganas, con mucha ilusión y espero hacer un buen trabajo y ganarme la confianza del entrenador para quedarme aquí en el primer equipo. Gracias. Gracias. Gracias.